¿Cómo te llamas? Valeria ¿Qué copio no eres? Valeria, Valeria, ahí Está bien Mi amor ¿Te llamas? Amiga, ahí Muy bien ¿Nombre? Alondra, perfecto ¿Plebes? ¿Alguien que tenga un teléfono bueno? La verdad es que siempre está en chapa ¿Tú vas a tomar dinero abajo? Sí, acá he estado para hacer un punto Quiero que todos aplaudan, ¿sabes? ¿Plebes? Mi amor ¿Tú conoces el zumba? ¿Te han zumbado? Espérate un ratito ¿Y tú, Mica? ¿No qué? Mucho gusto, espagueti Ok Vamos a hacer zumba Como lo habíamos ensayado, ¿sabes? Igual que yo ¿Sabes? Me van a seguir a mí Mi amor ¿Qué aporte? ¿Támoslo? Música Monstruo, monstruo, maestro Ella quiere más Yo te doy más Padecen de ti Y de nuevo ¡Aplaudan! Ay, mamacita Yo te toqué tu emoción Y que al mirarte no puedo pagar saliva Porque con todo esto, mami, que usted tiene Yo quiero confundarla porque sé que me conviene Es que ya tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin querer es todo mero paraíza Que te enamoriza Oh, no, otra Esa no Ya me lo me ve Venga, venga ¡Au, a, a, chau! ¡Cau, chau! ¡Cau! ¡Cau! Se prendió la vieda Esta noche va a venir Pega en la mancena Porque goleaba Cerucho, cerucho, cerucho Esta noche no hay Cerucho, cerucho Cerucho Y esta noche no hay Cerucho, cerucho Cerucho Y esta noche no hay Cerucho, cerucho Ocupo que aplaudan Da un golo que se me quede viendo así tan feo El que no aplaude lo voy a parar a bailar Cambiamos de música Que bonita esta la canción Otra por favor porque se esta notando Ocupo que aplaude lo voy a parar a bailar Ya que sabes mi amor ¡Vamos! y 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